Hola mis chicas guapas, ¿cómo están? Bienvenidas a un nuevo video, espero les guste y se puedan quedar hasta el final. Como observaron en el título, el día de hoy veremos hermosos outfits modernos con tacones de moda y tendencia 2020. Como sabemos, hoy en día hay gran variedad de estilos en tacones, los podemos encontrar altos y bajitos. Hoy veremos muchos de ellos en diferentes colores, como ser en negro, café rosado. Al igual veremos varias opciones para combinarlos tanto con jeans y faldas, ideales para cualquier ocasión. Disfruta el video e inspírate a crear tus outfits con tacones. Regálame un like si te gustaron los outfits. Como observamos, todos estos outfits son muy sofisticados y elegantes utilizando tacones altos y los podemos combinar con un jeans o falda y con una blusa en color blanca, negra, gris, ya sea con escote o manga. Y de accesorio podemos añadirle una cartera o unos lentes. Y para crear los outfits más casuales, puedes utilizar tacones bajitos ya que son más cómodos y los podemos combinar con un jeans azul o una falda larga y una blusa con manga en color rosado, verde, negro, entre otras. Y de accesorio podemos añadirle una cartera o unos lentes según tu gusto. Chicas, cuéntenme qué les pareció el video, ¿les gustó? Si fue así, por favor, podrías dejar un like ya que es de muy buen apoyo para mí. También puedes comentar ahí abajito cuál fue tu outfit favorito. No te olvides de suscribirte si aún no lo has hecho y tocar la campanita de notificaciones. Nos vemos en un próximo video.